Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a ver el significado espiritual de encontrarte habitualmente en tu vida diaria, el número 4004. Bueno chicos, chicas, pues seguimos avanzando en esta nueva serie de vídeos en la cual estamos trabajando con números Capicúa que tienen varios números ceros dentro del número, ¿de acuerdo? Así que bueno, si te has perdido las anteriores entregas te voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde puedes encontrar también, por ejemplo, el número 3003, que por cierto lo publiqué el otro día, ¿de acuerdo? Y próximamente voy a seguir subiendo nuevo contenido. En relación al significado espiritual del número 4004 debes tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar es un número Capicúa y todos los números Capicúa nos dicen que tenemos que seguir insistiendo en un proceso que no acaba de resolverse, ¿bien? ¿Y cuál es ese proceso según el número 4004? Bueno, fundamentalmente el número 4004 nos dice que estamos tratando de conseguir una serie de objetivos pero que de alguna forma se nos están resistiendo, ¿bien? Y el número 4004 nos dice que, bueno, hay actitudes en nosotros que no están favoreciendo nuestro avance, ¿bien? Este es, al fin y al cabo, un aprendizaje que también viene del número 404 y del cual ya te hablé en ese vídeo que también tienes en el canal y que lo puedes encontrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el número 4004 te dice que si tú quieres conseguir objetivos grandes, tienes que aprender a pensar en grande. Porque muchas veces tenemos objetivos grandes pero pensamos en pequeño. Y desde ahí es prácticamente imposible que podamos alcanzar resultados verdaderamente gloriosos. Por tanto, si tú tienes algún tipo de miedo, algún tipo de resistencia en pensar en grande, cuando tienes objetivos grandes me refiero, porque resulta que dices ¡Wow! Pero me voy a tener que enfrentar a problemas, a retos, a dificultades, no sé si voy a ser capaz de conseguirlo, no sé si emocionalmente voy a estar preparado para poder realmente conseguir lo que me propongo. El número 4004 te dice que te dejes de estupideces, que te dejes de ese tipo de autosabotajes y que realmente si quieres conseguir algo que sea poderoso para ti, realmente tienes que ir también desde una actitud muy poderosa, muy potente. ¿Bien? Por tanto, hay que tener este tipo de filosofía como muy bien integrada. ¿Por qué? Porque si aparece el número 4004 en tu vida diaria, lo más probable es que la vida quiera darte muchas cosas. Al fin y al cabo, el número 4004 suma el número 448. ¿Bien? Entonces, la vida muy probablemente quiere darte ya algún tipo de recompensa, quiere gratificarte, quiere que obtengas algún tipo de resultado, pero si tú estás pensando en pequeño y estás, digamos, limitándote, que esto es algo mucho de los números 4 cuando están rodeados de ceros, si tú te empeñas en, fíjate lo que te voy a decir, en sufrir la consecución de los resultados. ¿Cómo obtienes tú los resultados? Los obtienes desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el sobresfuerzo, desde el drama, desde el desgaste, desde la erosión, desde dónde. ¿Bien? Entonces, si aprendes a ampliar tu visión, aprendes a pensar en grande, es decir, a abrirte a soluciones poderosas, a soluciones que están, por ahora a lo mejor, fuera de tu alcance, pero por lo menos te abres a la posibilidad de que tu nueva actitud también pueda darte otras oportunidades de conseguir esos resultados sin tanto dolor, bueno, pues yo creo que vas en la línea correcta. Por tanto, con el número 4004, debes asegurarte siempre de que, si tienes objetivos que son poderosos, tu energía para conseguirlos tiene que estar en orden con esos objetivos. ¿Bien? Y si son objetivos grandes, tu mentalidad también tiene que ser abierta, también tiene que estar totalmente receptiva a realizar acciones grandes. ¿Bien? Por tanto, no puedes quedarte en lo pequeño. ¿Bien? Claro, esto es algo que también tiene que ver mucho con el hecho de enfocarse en los resultados en el largo plazo. Porque a lo mejor, claro, si tú piensas en grande, pero sigues, digamos, teniendo una actitud mediocre y tratas de obtener un resultado grande en el muy corto plazo, lógicamente va a aparecer la frustración, va a aparecer esa sensación totalmente desagradable de dolor, de angustia y te puede dar la sensación de fracaso. ¿Bien? Por eso es muy importante que aprendas también a resignificar el concepto de error, de fallo, de derrota, de fracaso. Fundamentalmente porque, bueno, pues las grandes victorias requieren margen, requieren tiempo. Es decir, el imperio romano no se hizo en dos días, ¿comprendes? Entonces, si tú no reprogramas tu visión y te enfocas en los resultados en el largo plazo y solamente esperas, bueno, pues recibir esas recompensas en el corto, pues también te vas a frustrar. Y no es una manera inteligente de funcionar, ya te lo digo. ¿Vale? Luego, claro, también todos somos muy humanos y quieras que no, podemos tender a pensar no, es que el culpable de que no esté obteniendo estos resultados es esta persona. O es que resulta que tengo muy mala suerte. O es que, no, a lo mejor es que sencillamente te falta una estrategia en el largo plazo y una visión más completa de todo el puzzle. Bien, por eso es muy importante que si te encuentras en el número 4004 reprogrames tus conceptos que tienen que ver precisamente con eso. Al final, ¿cómo los puedes resignificar? Bueno, pues entendiendo que todo paso que tú das hacia adelante y todo paso que te acerca a tu objetivo realmente es una victoria. Realmente es un éxito. Bien, un éxito menor, pero al fin y al cabo un éxito. La derrota solo aparece cuando te rindes cuando realmente lo das todo por perdido cuando realmente te desentiendes cuando realmente pues abandonas tu proyecto dejas de creer en ti ¿de acuerdo? Entonces yo te diría que mientras sigas ahí no estás absolutamente derrotado no has perdido la batalla. Realmente todavía tienes posibilidades de seguir mejorando ¿bien? Y de conseguir lógicamente tus objetivos. ¿Bien? Por tanto, tienes que vivir sobre todo, este es un mensaje muy potente del número 4004 desde una actitud de autosuperación de aprendizaje continuo de mejora continua de optimización es decir, nunca dejes de mejorarte a ti mismo siempre invierte 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 en ti en tu crecimiento en tu desarrollo al fin y al cabo este número 8 que suma el 4004 nos habla también de aprende a a construirte en cada paso también tienes que aprender a pulir esas partes de ti que te llevan que te llevan precisamente a que vuelvas a caer en la inercia de pensar en pequeño ¿comprendes? entonces también podrías hacer ese ejercicio de ver digamos qué es lo que no me ayuda a edificarme de una manera nutritiva ¿bien? por ejemplo si tienes y esto también viene del número 44 ¿bien? si tienes por ejemplo autosabotajes si tienes digamos pues falta de de confianza si tienes digamos una baja autoestima al fin y al cabo si no crees que puedes conseguir esos resultados grandes y todo eso al fin y al cabo está alimentado de todo esto que te comento aquí pues lógicamente las esperanzas de que puedas conseguir esos objetivos se van a venir abajo ¿bien? por tanto por resumir el número 4004 te dice que hay muchísimas cosas en en tu vida por las cuales merece mucho la pena luchar y hay veces que vas a tener que sostenerte ahí a pesar de que puedas caer también en este tipo de de rollos tienes que aprender a mantenerte en una vibración alta en una vibración verdaderamente nutritiva porque la autosuperación aquí es la clave para conseguir todo lo que te propongas en la vida ¿bien? entonces claro yo quiero que tú pienses en por ejemplo en un edificio ¿bien? el número 4 es un número de arquitecto en este sentido ¿no? no puedes empezar la casa por el tejado primero primero tienes que allanar el terreno tienes que bueno pues montar los cimientos tienes que ir bueno pues al fin y al cabo creando cada piso ¿bien? y finalmente harás el tejado o harás la azotea o lo que sea ¿no? y después ya lo recubrirás todo bueno pues esto es exactamente lo que la vida te pide si te encuentras el número 4004 es decir que vayas también construyendo de una manera inteligente en cada paso que des ¿vale? porque sencillamente y esto pasa mucho no yo voy a voy a hacer las cosas voy a seguir hacia adelante y tal pero en realidad no estoy no estoy pensando de una forma de una forma grande claro es que eso genera ineficiencia y la ineficiencia en el largo plazo también te puede llevar precisamente a esa sensación de fracaso o a esa sensación de frustración aunque tú digas bueno pero yo sigo ahí sí pero hay que actuar con inteligencia ¿bien? ¿por qué? porque si no actúas con inteligencia en el fondo estás decidiendo inconscientemente bueno pues sufrir la consecución de los resultados es decir que sea tedioso que sea difícil que sea angustioso conseguir aquello que te propones ¿bien? por tanto esto aplica tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar como en el ámbito profesional ¿bien? entonces si tienes una serie de objetivos que cumplir si te gustaría cristalizar algún tipo de sueño si te gustaría al fin y al cabo tener más posibilidades de crear la vida que quieres y si tienes sueños verdaderamente poderosos pues al fin y al cabo el número 4004 te dice que bueno que que generes eficiencia empezando precisamente por la manera en la que te enfocas mentalmente hacia hacia ellos porque si no pues ya te lo he comentado aparecerá esa sensación desagradable angustiosa que es como muy ácida es muy corrosiva y al final uno acaba perdiendo la fe acaba perdiendo la esperanza y te da una sensación de pesadez de vida verdaderamente agónica te diría yo por tanto bueno por eso se dice muchas veces en el mundo de la numerología clásica que el número 4 es una vibración como muy como muy sacrificada como muy como que genera mucho peso como como que las personas cuyo número del destino sumamos el número 4 siempre tendemos a a tener poco en la vida cosas de este de este estilo pero no es porque la vibración del número 4 sea mala en sí misma sino porque bueno pues hay que hay que aprender a actuar con con una inteligencia que te dé resultados siempre en el largo plazo recuérdalo bien generando eficiencia desde el presente bien así que bueno como te puedes imaginar ahora con toda esta información debes contextualizarlo según tu caso particular y si quieres dejarme en la caja de comentarios como como lo ves pues bueno pues estaré encantado de de leerte así que bueno luego también por otra parte antes de que se me olvide si te encuentras también el número el número 44 te está diciendo que muchos de estos resultados que tú vas a a obtener digamos también los podrías llevar a un ámbito más grande bien a lo mejor incluso también los podrías compartir a nivel social vale te lo dejo como dato por si en un determinado momento pues también empiezas a encontrarte números como el 11 o el 33 o incluso las secuencias del número 9 por ejemplo el número 99 porque en sinergia con el 4004 y con el número 44 en sí mismo nos dan también esta perspectiva de llevar tus resultados y compartirlos realmente con los demás bien y tú me dirás ya hombre pues después de todo el currazo que me voy a pegar con todo esto pues a lo mejor no me apetece compartirlos no te estoy diciendo en este sentido que los regales pero sí que de alguna forma puedas también bueno pues mostrar las enseñanzas que te han que te han llevado al fin y al cabo a conseguir esos esos objetivos o que puedas también decir bueno pues ahora lo que puedo hacer es compartir este proyecto con mi comunidad para también mejorar la vida de la gente todo esto también tiene que ver mucho con el número 44 porque hay veces que bueno ya te digo no te voy a engañar nunca lo he hecho en este canal pero sí que es cierto que con el número 4004 puede haber esa sensación de cierta frustración con el tema de que las cosas no digamos avanzan lentas o no salen a la primera bien así que bueno en fin déjame en la caja de comentarios cuál es tu caso porque te estaré leyendo bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por seguir en el canal ya sabéis que próximamente voy a seguir compartiendo más información sobre numerología de los ángeles así que si no os lo queréis perder suscribiros activad el click de la campanita vale por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento de acuerdo venga chao chao chausa chausa chausa